Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están por allí? Pupilos y pupilas de mis ojos, bienvenidos un día más a mi salón de clases. Soy la maestra, soy la reina Jaime González, Innovación Académica Durango, 738 Norte, Ciudad Obregón, Sonora, México. Bueno, hoy vamos a intentar a ver si nos pueden salir unas ricas calletitas de mamá. Y digo, en el buen sentido de la palabra, intentar, porque vamos a ir siguiendo una receta que tengo desde hace mucho tiempo, ¿sí? Muchos, muchos años atrás, y que ocasionalmente hacía junto con mi sobrina Xochitl, un saludo para Xochitl allá en Tijuana, cuando, pues, ella era soltera, vivíamos juntas, este, bueno. Vamos a seguir esta receta, y digo, intentar, porque en una prueba anterior, en vez de galletas nos ayudaron bollitos, pero si salen bollitos, quiero decirles que están igualmente sabrosos, sabrosos, entonces, vamos a bautizarlos como bollilletas, ¿sí? Bollitos galletas. Para esto, les voy a hablar sobre los ingredientes. Necesitamos dos y media tazas de harina cernida. Cuando yo estudié la parte de repostería, utilizábamos una marca que voy a tener que mencionarla, porque sus características eran como la harina universal para pasteles y para galletas, que se llamaba espuma de chapala. Ahora, actualmente no la he encontrado, entonces, estoy utilizando otra, otra marca, la marca de los gallos, ¿sí? Igualmente pueden utilizar cualquier, cualquier marca que tengan. Dos y media taza de harina, de cernida, ¿sí? La ciernen y luego la vuelven a medir. Si ven una receta que esté en gramos, hagan la conversión. Apliquen una regla de tres, inversa, simple. Son, midan la cantidad de tazas y digan, esa cantidad de tazas son mil gramos y cuántos gramos necesito. En este caso, convirtiéndolo, son aproximadamente 260 gramos. Una cucharada de polvo de hornear, dos huevos que voy a sustituir por lo que es la chía, ¿sí? En este caso ya tengo la chía, son dos cucharadas de chía disueltas en ocho cucharadas de agua. Estas se disolvieron previamente y esto se gelatiniza. Esto es lo que viene a sustituir el huevo, ¿sí? Quiero que lo vean. Entonces, para aquellas personas que no quieren comer huevo, que son alérgicas o bien, para aquellas personas que no quieren participar del sacrificio de los animales, esta es una opción, además de que la chía es muy rica en muchos nutrientes que nos ayudan a nuestro cuerpo, que facilitan nuestro tracto digestivo. Necesitamos tres cuartos de taza de azúcar, media cucharadita de ralladura de limón, media cucharadita de jugo de naranja y vamos a ir midiendo. La receta dice media taza de leche. Vamos a ir midiendo con nuestras manos la textura, ¿sí? Para, para hacer. A este punto, yo ya cerní la harina, aquí, ¿sí? Cerní la harina, rallé la naranja, puse todo lo que son los ingredientes secos, el azúcar, la harina, el polvo de hornear, la ralladura de naranja. Ahora, ¿qué me falta aquí? Pues los ingredientes líquidos o viscosos, ¿no? Como en el caso de la chía o huevo. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Los ingredientes viscosos. Entonces, voy a agregar primero, que nada, ¿sí? El equivalente del huevo. Y aquí, curiosamente, no vamos a usar batidora, ¿sí? Lo vamos a hacer con nuestras manitas bien limpias, ¿sí? Lávense las manos, desinfectense las manos, déjen secar el desinfectante para, para hacerlo, ¿sí? Si fueran necesarios, guiarlo. Para eso, eh, tenemos que ser muy precisos, porque recuerden que la repostería es muy celosa, ¿sí? Eh, se recomienda generalmente que las galletas no lleven polvo de hornear. Yo, la verdad, sigo la receta tal como, como la, la hemos hecho. Eh, necesitamos media cucharadita de jugo de naranja. Entonces, esa misma naranja, eh, tomamos, vamos a coger un pedazo, ¿sí? De lo mismo rallado. Y el resto de la naranja, pues, se lo comen, ¿sí? Se lo comen. Entonces, vamos a ponerla sobre la mezcla. Digo, ya sobre la, sobre la preparación. Y vamos a ir poniendo poco a poco, aquí es todo, ¿sí? Poco a poco la leche, para irla amasando. Se abre, ¿sí? Eh, podemos usar una cuchara, podemos usar nuestras manos. Hacemos un centro. ¿Qué es hacer un centro? Es, tomar la harina, ¿sí? Y dejar un hueco en el centro, a formar como si fuera una fuente, ¿sí? Al formar esta fuente, damos oportunidad a que la harina se vaya incorporando de los lados hacia el centro, de forma envolvente, para poder, eh, integrarse con todos nuestros ingredientes líquidos. Así, lo vamos a ir haciendo, poco a poco. Y, bueno, este es parte del, del procedimiento. Quiero que lo vean, ¿ok? Y, y que pongan atención aquí donde estamos. Y así es como queda la masa después de amasarlo, ¿sí? Agregue, fui agregando poco a poco la leche, hasta que me dio esta consistencia. Si acaso se le echara a pasar un poquito la leche, ¿no? Porque a veces pasa que cae más de lo que uno quiere. Tengan mucho cuidado, bueno. Pero si eso llegara a pasar, lo pueden arreglar poniéndole un poco de harina para secarlo. Bueno, una vez que esto ya está, así, hecho, sí, una, una bolita. Bueno, esto en realidad no se debe de amasar demasiado. El gluten se va soltando poco a poco. Entonces, quisiera hacerlo, pero me falta una superficie plana donde, donde hacerlo. Entonces, quiero que me esperen un momentito. Voy a ver si puedo hacer un movimiento de cámara para que vean la grabación. Bueno, y créanme que después de haber hecho varios movimientos alrededor de mi cocina, viste, esta fue la mejor manera, el mejor ángulo que tengo para mostrarles lo que vamos a hacer. Está la masa, ¿sí? En forma compacta. Entonces, vamos a tomar un rodillo. En caso de que este rodillo se ensucie, podemos estarlo lavando, mojando, humedeciendo solamente, ¿sí? Entonces, vamos a extender, ¿sí? Como si fuéramos a hacer tortillas de harina, ¿sí? Está pegando bastante. Entonces, es el momento de humedecerlo y les digo, pues las cosas a veces pasan, ¿sí? Por algo. Entonces, es de un momento de humedecerlo, no más para poder mover la masa, ¿sí? O la pueden ir haciendo también con las manos bien limpias, extendiéndola, ¿sí? A mí se me hace mejor a veces trabajar con las manos, que trabajar con esto. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? No vamos a trabajar toda la masa de un solo jalón, porque es muy pesado trabajar estos gruesos. Entonces, vamos a dividir la masa en tres secciones, ¿sí? Tres partes iguales. Vamos a tomar una sola parte, vamos a regresar las otras dos terceras partes. Si ven los puntitos negros, es la chía. Ahora, si no quieren ver la chía, pueden usar la linaza en polvo, como sustituto de huevo, ¿sí? La verdad es que, bueno, es una más cuestión de estética, pero en las propiedades alimenticias, según lo que yo he aprendido, son diferentes. Entonces, vamos a extender la masa y a dejarla por un máximo de un centímetro de grosor. Es mucho más fácil mover, mover el rodillo que mover la masa a veces, ¿sí? Si esto pasa, si la masa se pega, a ver. Es que quisiera tener todo cerca, pero les digo, siempre, siempre pasa algo así, ¿sí? Y tomen un poco de harina, espolvorean, ¿sí? Sobre la mesa que están trabajando, la toman, ¿sí? En este caso se me están pegando por lo mismo, ¿sí? Entonces, espolvorean sobre la mesa para que la masa no se pegue, ¿sí? Y tomamos el rodillo. No importa si el extender la masa no queda de manera uniforme, no queda como si fuera una tortilla, ¿no? Y me refiero a las dimensiones, a la forma. Simplemente la vamos, vamos a hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, recortar las figuras. Una, existen moldes como este, ¿sí? Son moldes. Entonces, en este caso la temática de mis moldes es Navidad, si se fijan, ahí está el angelito, la campanita, el arbolito, el muñequito de jengibre, la estrella, etc., ¿no? Entonces, si no les importa mucho, pueden tomar el molde, ¿sí? Y se toma por la parte donde tiene el filo, ¿sí? Se presiona, se mueve un poco, ¿sí? Y se retira la pieza. Se saca la pieza con mucho cuidado, ¿sí? A que no se deshaga. Y ahí tenemos, por ejemplo, ahí tenemos la estrella, ¿sí? Vamos a hacer otra pieza, puede ser, por ejemplo, la campana, ¿sí? Ahí tengo la pieza. Ahora, si no tengo la temática que quiero, ¿ya? Porque a lo mejor, o sea, quiero otro tipo de temática, ¿sí? La voy a volver a juntar, la voy a volver a amasar para hacer el ejemplo, ¿sí? Y podemos improvisar moldes haciéndolos con trozos de cartón o inclusive cartulina. Yo he probado esto desde esta técnica y, pues, la verdad es que sí, sí, sí funciona. Siempre y cuando, por ejemplo, las figuras no sean demasiado complejas, no lleven demasiados detalles, ¿sí? Lo que se hace en este caso es, por ejemplo, improviso un molde con forma de corazón, ¿sí? Eh, no es muy complejo, lo pongo sobre la masa y simplemente con el cuchillo voy delineando, ¿sí? Voy delineando la figura hasta que, hasta que la saco completa, ¿sí? Eh, ahí está, ahí lo pueden ver. Si se pega el pedazo de cartón o cartulina a su masa, no se preocupen, ¿sí? Eh, igualmente se lo, se lo van a, se lo van a despegar, pues, a la hora de, de hacer la siguiente pieza o de hornearlo. ¿Sí? Ahí está, por ejemplo, ¿sí? Con la temática ya de lo que, lo que es esto. O si simplemente no, pues, no es tan prascendente, ¿sí? Pueden hacerlo ya sea con bolitas o con algún círculo. Por ejemplo, yo tengo este, esta bolita que es, que es de lo que el agua purificada, ¿sí? También, esto también nos sirve como, como molde, ¿sí? Entonces, un motivo más para, para reciclar, ¿sí? Ahí está. Entonces, esas son las tres formas en que podemos cortar. Eh, voy a cortar fuera de cámaras. Yo ahorita regreso. Antes de irme, quiero decirles que se divide en tres partes. Porque, por ejemplo, cuando ya tenemos todos los restos, estos pedazos que van quedando, ¿sí? Ah, no se juntan todos y se vuelven a hacer, sino que se les agrega un poquito de la segunda parte. Y se va agregando esa segunda parte, esa segunda parte, poco a poco, cada vez que se vuelve a juntar toda la masa. Entonces, tenemos las tres opciones, como les dije, lo que son los moldes, ¿sí? Eh, ah, perdón, me equivoqué de lado. Es muy importante que lo pongan por el lado donde está filoso, ¿sí? Para, para que haga las veces de un cuchillo. Tenemos la forma de los moldes predeterminados. Tenemos la forma de los moldes que nosotros podemos crear. Tenemos la forma también de, de un círculo, de algo que tengan. Puede ser el, el, la boca de un frasco o una tapadera de, eh, De algo que, con, con lo que, con lo que tapen con, algún refresco de algún agua, ¿verdad? En este caso el agua purificada. O bien, hacerlo de manera manual, ¿sí? A, a cálculo. Pero cuando lo hace uno a cálculo, tiene que tener cuidado de que el tamaño, eh, sea lo más, lo más aproximadamente posible. Lo más práctico en re-hacer, ¿verdad? A, a hacernos, a hacernos así. Entonces, les digo, por esa razón, ya una vez que estos pedazos quedan fuera de circulación, estos no se juntan y se vuelve a hacer, sino que aquí es justamente donde tomo un pedacito de la masa, lo vuelvo a amasar y lo vuelvo a hacer. Bueno, y después de tanto intento, ¿verdad? De, de poner la masa, de volverla a hacer, yo quiero mostrarles aquí, me salieron, eh, 36 piezas, ¿sí? Eh, esta la puse en los moldes para bollitos, simplemente porque, eh, no tengo más que una sola charola, ¿sí? Y una sola charola y ustedes saben que el horno, pues, tenemos eso relativamente pequeño, pero, pues, funciona. Eh, lo que quiero decir con esto es que, aunque las pongan sobre bollitos, o sea, van a tener la consistencia de, de galletas, ¿sí? Las galletas, de aquí, tengo precalentando el horno, desde hace 10 minutos, se debe precalentar el horno a la temperatura que está indicada que las galletas se van a cocinar, en este caso son 350 grados Fahrenheit, o la mitad de este, que vendrían a hacer como 10, 175 grados centígrados, sí, la mitad de centígrados, eh, y, y se precalienta por 20 minutos, todavía ahorita faltan unos 10 minutos para que termine, para que pote, ¿verdad? Y, los voy a llevar a cocimiento, y pues ya, ya después para, para disfrutarlas, ¿verdad? Ah, estas las pueden decorar, si lo quieren hacer, les pueden poner mermelada, un chocolate, o té líquido, eh, cajeta, Nutella, eh, crema de cacahuate, lo que quieran ponerle encima, se lo pueden poner, o bien, comerlas así sola. Ahora, ahora, si quisieron hacer cambios, por decir algo, alguien quiere decir, eh, yo las quiero hacer sabor chocolate, se puede, se le puede quitar una media taza a la receta original de dos tazas y media de harina, y se le agrega esa media taza como cacao, ¿sí? Y es cacao, ¿por qué no tiene azúcar? No va a alterar el sabor, y también le va a dar muy buena, muy buena consistencia. O sea, si alguien quisiera decirlas, bueno, yo las quiero con sabor a cacahuate, pueden, ya sea, moler los cacahuates, ¿verdad? En la licuadora, y sacar esa media taza, o usar mazapán, y bajar la cantidad de azúcar, en vez de ser tres cuartos, puede ser media taza de azúcar, o un poco menos de media taza. Entonces, eh, son ejemplos, que les doy, si les quieren poner nueces, y ustedes pueden ir jugando con los ingredientes, siempre y cuando respeten las cantidades. Yo les he comentado muchas veces, que la parte de repostería, es bastante estricta, bastante celosa, entonces, pues tengan cuidado por hacerlos. Como ahorita todavía, eh, faltan todavía unos cinco minutos, para que el horno brinque, y estos se van a llevar por 10, 15 minutos, ya cuando el horno está suficientemente caliente como para recibirlas, se van a llevar por ese tiempo, o se va a observar, porque cada horno es diferente, hasta que las orillas estén, eh, doraditas. Es muy importante aclarar, que en el caso de las cachetas, no deben de salir duras del horno. Las cachetas salen blanditas, se endurecen, se vuelven crujientes, estando fuera del horno, que es donde se terminan de hacer. O bien, eh, también, o sea, con respecto a lo que hice el decorado, que yo les decía, también, eh, si quieren decorarlas con fondant, bueno, ya, eso sería otro tema para otro tipo de, de video. Y bueno, eh, si he preparado fondant en mi vida, o sea, eh, tomé, cuando tomé cursos de chocolate, cuando tomé los cursos de criss-criss, chocolates, criss-criss, entonces, eh, ahí nos enseñaron a preparar los chocolates, eh, de hecho, en un video, hace algún tiempo, cuando les hice el video de la gelatina mosaico transparente, yo les dije, estoy usando mis moldes de chocolate, chocolate, porque sí, de este, pero, ahí nos enseñaron a preparar fondant. Bueno, pues, eh, como les digo, como todavía falta, y ya no me quiero extender más en, en estar con el video, pues, les agradezco que hayan llegado hasta aquí, si han llegado hasta aquí, les pido por favor que voten, pulgares, arriba, bien arriba, que se suscriban, si aún no lo han hecho, que activen esa campanita de notificaciones, para que se les avise cada vez que un video sea subido a este canal, que me dejen un comentario bonito, un comentario bonito, que me digan si van a hacer la receta, si les gustan las galletas, qué tipo de galletas tienen, y, sobre todo, que compartan este video con todas las personas que conozcan, a través de tus redes sociales favoritas, porque recuerda, lo que no se comparte, se disfruta a medias. Si has checado hasta aquí, yo te comparto mi cabañoso abrazo, mi cabañoso beso, y espero que nos veamos muy pronto en más videos. Hasta la próxima. Bye.